Corresponde dar cuenta a la ciudadanía de lo que ha sido el Sistema de Protección Civil como ha operado en relación a un evento climático que tuvimos en el sector precordillerano. Destacar el trabajo del Sistema de Protección Civil, toda vez que nosotros ya estábamos trabajando en la inminencia de este evento desde el día domingo, cuando decretamos la alerta amarilla, y justamente la alerta amarilla supone un estado de alerta, un estado de coordinación preventiva entre todos los organismos que pertenecen al Sistema de Protección Civil. Esperábamos justamente un evento climático de esta naturaleza, y efectivamente el día de ayer se verificó. Tanto a nivel comunal, el COE comunal y el COE provincial funcionaron de manera adecuada. En eso destacar los liderazgos tanto del alcalde como de la gobernadora provincial María Bernarda Jopia. Toda vez que, a Dios gracias, le tenemos que decir a la ciudadanía que no tenemos personas con heridas, con fatalidades que lamentar, y eso es el principal objetivo de este Sistema de Protección Civil. Nuestras personas, nuestros habitantes. La situación actual que tenemos es todavía con lloviznas leves, cielos nublados, lloviznas leves en el sector precordillerano. Las rutas, tenemos algunas con restricciones, básicamente la 23, la 21, la 27 plenamente operativa. Tenemos restricciones de horario, sí, de manera preventiva. Toda vez que nosotros nos mantenemos en alerta amarilla, podemos dar cuenta que nuestros pasos fronterizos están perfectamente implementados, con la sola excepción de SICO, que estamos evaluando una situación más concreta para eso de las 10 de la mañana, pero los cinco pasos fronterizos que tenemos están hoy día habilitados. Luego, en cuanto al turismo, las labores de turismo en estas mesas comunales y provinciales, estimamos prudente suspenderlos. Todo esto lo seguimos monitoreando y evaluando minuto a minuto. La situación de nuestros albergues, todos estaban a completa disposición del sistema de protección civil. Hay solo uno que está siendo ocupado por personas extranjeras, tres peruanos, un argentino. Afectaciones de vivienda tenemos, no en la magnitud que hubiésemos esperado, pero el nivel de precipitaciones que tuvimos. Toda vez que, para nuestra referencia, en un breve lapso tuvimos precipitaciones del orden de 26 milímetros en algunas localidades del interior, de 30 milímetros en otras, 26 en Toconao, 30 en Talabre, lo cual supone una intensidad muy fuerte de este frente costero. Hubo labores de rescate que el director regional de ONEMI después va a precisar, pero todo nos da cuenta de que el sistema de protección civil que veníamos trabajando desde el día domingo y que hasta tarde monitoreamos con el director regional, cumplió su cometido. No tenemos víctimas fatales, ni heridos, ni personas extraviadas que lamentar. Por lo tanto, vamos a mantener este monitoreo. La alerta amarilla se mantiene, sin perjuicio que creemos que la mayor intensidad de este frente ya ha pasado, pero nos mantenemos en alerta todavía y siempre dispuestos a darle esta información a quienes nos siguen por sus medios. Gracias.